Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable de tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo mi felicidad Te juro que daría mi vida Por devolver a ti la felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras Pero déjame en paz, en paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tiene socio Entre tú y yo El amor hace tiempo, se terminó Solo estás actuando Por orgullo y por rencor Entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Siempre discutiendo Por orgullo y por rencor No, 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 no No, 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 no No, 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 no